27 minutos de propuestas. Esto es lo que va a ver usted en este programa a partir de ahora. Nosotros escuchamos al invitado de hoy, él nos propone, y usted y yo escuchamos, aprendemos, entendemos. Creemos que aprender a escuchar es algo muy importante para la sociedad argentina en este momento. Nuestro invitado de hoy es un dirigente socialista de la izquierda argentina. Ahora creemos que es el dirigente más reconocido de la izquierda argentina en este momento. Y digo yo, cuando él sea presidente, ¿qué va a hacer? Hoy lo va a proponer. Jorge Altamira, fundador y dirigente del Partido Obrero. Desde 1957 participa en las luchas del movimiento trabajador. Fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires y candidato a presidente en las últimas elecciones. Reivindica una democracia donde el pueblo sea realmente soberano y brega por la dignidad de los obreros. Para conocer un poco más su visión sobre distintos temas que nos interesan, Jorge Altamira hoy nos da su propuesta. Altamira, ¿el socialismo tiene un plan de gobierno para la Argentina? El socialismo siempre trabaja sobre la base de un plan de gobierno. Porque lo que caracteriza a un socialista es ofrecer una alternativa de poder a lo que los socialistas entendemos que es el poder de la clase capitalista. Quiero ser en este punto muy preciso. Mientras la mayor parte de la opinión pública piensa que el gobierno que tiene, el gobierno de turno, es un gobierno al cual se votó, es un gobierno de este partido, es un gobierno de otro partido, una mirada más profunda demuestra que es un gobierno al servicio de una determinada clase social. Esto es inevitable. Pero si la gente lo vota, usted dice que igual no es una verdadera democracia. ¿Por qué? No, 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 el que vote es correcto, eso es un democrático. El problema viene una vez que uno terminó de votar. Y una vez que uno terminó de votar, los gobiernos de turno obedecen a intereses sociales que son diferentes a los de los trabajadores. Por eso es una paradoja lo que le voy a decir, pero me gustaría que la teleaudiencia lo piense. El acto de votar, que parece ser el ejercicio de un derecho, se transforma en la confiscación de ese derecho. Es decir, yo voto y a partir del voto el grupo político al que voté se considera autorizado a hacer lo que le viene en gana y si uno se lo reprocha, dice, me votaron. Esa es una confiscación. Por eso en una democracia debería existir el principio de la revocabilidad. Y no por razones de inconducta solamente, sino por razones estrictamente políticas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de algo que ocurrió recientemente. En el estado de Wisconsin, un grupo de diputados votó por la cancelación de los derechos sindicales de los trabajadores públicos del estado. Pero ese grupo de legisladores se suponía que representaba o defendía los intereses de los sindicatos. Entonces se reunieron 50.000 firmas, creo, se las presentó ante la justicia para pedir la revocatoria de esas personas, que no habían cometido ningún delito penal de orden personal. Simplemente habían traicionado al electorado. Entonces en ese estado existe el derecho de revocatoria. Usted presenta una cantidad de firmas, porque claro, no se puede abusar, no puede ir uno y decir, si no estaríamos todo el tiempo votando revocatorias. Se reunieron las firmas y luego se hizo el referéndum revocatorio. No triunfó. Pero de haber triunfado, esos diputados habrían perdido la representación parlamentaria y se habría tenido que convocar a nuevas elecciones para completar esos puestos legislativos. Muchas veces se dice que el sistema capitalista, como usted comentaba al principio, representa más el gobierno a los poderosos que a los no poderosos. Sin embargo, el socialismo, la izquierda que usted representa, no ha logrado en muchas décadas en la Argentina tener una suficiente cantidad de votos en forma estable como para pensar, bueno, estamos. ¿Usted considera que están dentro del sistema político argentino o que aún no están? No, acá hay que explicar una cosa muy importante. El socialismo solamente puede progresar en el movimiento obrero como consecuencia de la experiencia que los trabajadores y el conjunto de la ciudadanía va haciendo con las distintas alternativas políticas que les propone. En Argentina, sin embargo, ocurrió algo muy especial. Cada vez que una experiencia política se agotaba y se abría a distancia de una renovación, un golpe militar la interrumpía. Si no se tiene presente el problema de las dictaduras militares sucesivas que hubo en la Argentina, no se puede entender el proceso político argentino. Porque usted piense que en el año 55, cuando es derrocado Perón, el gobierno peronista como tal está agotado y hay una gran efervescencia en el movimiento obrero. Perón tiene que empezar a tomar medidas de austeridad. Imagínese el salto político que hubiera sido que ese proceso continuara y a través de sucesivas elecciones, el movimiento obrero y la ciudadanía en general hubiera tenido la oportunidad de experimentar alternativas. No, viene un golpe y lo interrumpe. Al interrumpirse ese golpe, y no le digo de lo que fue haber proscrito al peronismo durante 18 años, usted bloquea un desarrollo político. Y luego volvió a ocurrir con la dictadura de Honganía, volvió a ocurrir con la dictadura de Videla. Ahora tenemos un periodo excepcional. No ha habido golpes militares en toda esta fase. Y entonces usted percibe que la ciudadanía se da cuenta definitivamente de la caducidad de las fuerzas políticas existentes. Observe que el fastidio que hay con este gobierno, por un conjunto de atropellos, por impuestos al salario, manipulación de las paritarias, meter la mano en la ANSES para pagar la deuda externa, no acatar los fallos de la Corte Suprema cuando se trata de los jubilados. Usted fíjese que todo ese fastidio le cuesta capitalizarlo a la oposición. ¿Por qué la llamada oposición tradicional? Pero ¿por qué motivo? Porque ella forma parte de este proceso de los últimos años y la experiencia que ha hecho la población es negativa. Con el menemismo, con el radicalismo, con De la Rúa, con el Partido Socialista que estuvo con De la Rúa, con la coalición cívica que estuvo con De la Rúa. Y entonces ahora vivimos un momento excepcional en el cual hay una suerte de crisis histórica. Se cuestiona el gobierno y se cuestiona la oposición. Esta es nuestra comprensión del momento actual y es sobre esta base que procuramos desarrollar una alternativa de izquierda. Y debo decirle que hemos tenido... La palabra éxito no corresponde porque el éxito es para otras cosas. Pero hemos tenido un avance muy considerable en votos, en influencia sindical, en la influencia del movimiento intelectual, en los docentes universitarios, en el movimiento estudiantil universitario. ¿Por qué esa elección que la gente ha hecho, por ejemplo, de su candidatura, más de 500.000 votos a presidente, 700.000 a diputado, no se traslada masivamente a la sociedad? Bueno, eso lo vamos a ver en las próximas elecciones. Yo tengo la impresión de que se está trasladando masivamente. Naturalmente, nosotros tenemos que estar quizás más a la altura de las circunstancias, actuar con una iniciativa mayor, con mayor energía. Pero, no, tengo firmemente la impresión de que sí. Tengo la impresión de que el frente de izquierda que nosotros hemos formado, juega en la Argentina un papel de alternativa como el que en algunos otros países se están dando de fuerzas que no representan al establishment político tradicional. Sin embargo, en muchos países de Latinoamérica y del mundo, la izquierda, el socialismo, el marxismo, han tenido porcentajes mayores de votantes que en la Argentina. ¿A qué se debe eso? Bueno, usted, por ejemplo, se refiere seguramente, por ejemplo, a Brasil, por ejemplo, donde ganó el PT de Lula, se refiere, por ejemplo, al Frente Amplio de Uruguay. Pero debo decirle lo siguiente, son victorias electorales que son el fruto de una transacción con los grandes intereses económicos. En la campaña electoral en que Lula sale presidente, el FMI exige que el acuerdo que Brasil tiene que firmar con el FMI sea suscrito por los candidatos también. Un hecho impresionante. Impresionante. Porque el FMI no puede suscribir acuerdos con candidatos. Y Lula firma el acuerdo del FMI junto con el presidente de la época, Fernando Enrique Cardoso, y bueno, y virtualmente el poder económico le abre el camino y la transacción se ve en el hecho que la primera medida que toma Lula es nombrar como presidente del Banco Central a un funcionario del Banco de Boston. Y entonces, usted tiene una desvirtuación completa del objetivo de la izquierda. Pero si Lula hace un acuerdo con el FMI y luego gana las elecciones una sucesora propuesta por Lula, quiere decir que la población no se opuso a esa metodología. Bueno, estrictamente no es así, pero yo entiendo su punto de vista y quiero ser muy claro en esta cuestión. La reacción popular fue muy negativa a todo lo que hizo Lula. Ahora, da la casualidad que inmediatamente después empieza un ciclo económico para Brasil y también para la Argentina muy positivo. Los precios de los minerales y de las materias primas empiezan a crecer en forma desbordante. Y entonces, Lula hace una especie de gobierno de cierto derroche económico, entre comillas, naturalmente, y subsidia, actividades, etc. Frente a eso tenía la oposición de Fernando Enrique Cardoso, quiere decir, la oposición tradicional como la Argentina, que también había firmado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay algunos gobiernos de América Latina que se beneficiaron en algún momento de circunstancias económicas favorables. No es lo que está ocurriendo ahora. Si usted sigue bien, no me refiero a usted, pero si alguna persona sigue con cuidado lo que está ocurriendo en Brasil, bueno, Brasil está viviendo una crisis en este momento muy severa y yo espero, porque conozco a la izquierda brasileña, que sea capaz de desarrollar una alternativa al gobierno de Dilma Rousseff. Me imagino que la alternativa que uno puede proponer en nuestros países incluye mejorar las justicias sociales. En un eventual gobierno socialista en la Argentina, ¿cuáles serían las medidas de justicia social más inmediatas, más urgentes, más importantes? Hay dos, o quizás tres. La primera es que ningún trabajador puede ganar menos que el costo de la canasta familiar. Yo en este sentido he sido un poquito brutal a la hora de explicarme, pero yo decía lo siguiente, bajo el régimen esclavista, en Brasil, en Estados Unidos, etc., el patrón aseguraba la reproducción, aseguraba la alimentación del esclavo, porque de lo contrario no tenía a un esclavo para explotar. Esto me sirve para demostrar que el único compromiso que tiene una clase dominante con la clase dominada, el único compromiso real, es asegurar que viva en las condiciones mínimas del momento. En la Argentina, el 80% de los trabajadores gana en promedio 3.000 pesos y la canasta familiar es de 7.500. de modo que no cumple el régimen actual, el régimen social actual, no cumple con este principio elemental de que aquel que explota al otro por lo menos retribuya al otro con las condiciones de alimentación y de vida que corresponden al momento histórico que se vive, como recreación, un mínimo de educación, etc. De paso, señalemos que esto ocurre bajo este gobierno nacional y popular, donde, ya le digo, la distancia es enorme. El segundo aspecto es el 82% móvil para los jubilados. Es absolutamente inadmisible que un trabajador gane 100 y al día siguiente cuando se jubila parece a ganar 40. ¿Qué pensaría cualquiera que está viviendo con 100 pesos y bruscamente su ingreso se va a 40? ¿Es un derrumbe económico de la familia? Bueno, eso pasa con los jubilados argentinos. Están ganando un promedio 40. El 80% de los jubilados está ganando la mínima que es de 2.600 pesos. Mire qué lejos que está del costo de la canasta familiar. Entonces, el 82% móvil. Y el segundo aspecto, el tercero, por eso le decía el tercero, es que hay que asegurar el trabajo a todo el mundo. Y en ese sentido, si hay una oferta disponible, una demanda disponible de trabajo, tiene que incorporar a todos los trabajadores. Y si hay que hacer ajustes de horas de trabajo, que se hagan, pero no debe haber ningún trabajador excluido del trabajo y además, la empresa se tiene que hacer responsable de su formación. Porque una de las cosas que se está señalando es que como consecuencia de un largo periodo de desocupación, el trabajador pierde su habilidad y no se adecua a los cambios tecnológicos. Ese no es un obstáculo insalvable. Usted coloque a un joven de 18 años que no tiene trabajo o de 30 en una empresa tres meses y él tiene todas las capacidades para aprender las habilidades que corresponden a la producción. ¿De dónde saldrían los recursos para estos aumentos salariales privados, aumentos salariales públicos, aumentos salariales de los jubilados? Bueno, yo le voy a decir una cosa que le va a sorprender. El problema de los recursos de una nación no es un problema contable. Cuando una nación no tiene los recursos para esta propuesta que yo hago, quiere decir que si el sistema social es deficiente, funciona de una manera que despilfarra las energías productivas. Por eso tiene que haber un cambio social general. Tomemos como ejemplo lo siguiente. Nosotros estamos pagando una deuda externa usuraria desde la época de la dictadura militar que ahora se encuentra en su nivel más alto, está en 200 mil millones de dólares. Entonces yo hago la siguiente pregunta. Esa disposición de recursos, es decir, esta organización social que funciona mediante el drenaje permanente de recursos que hipotéticamente se compensan, deberían compensarse con el ingreso de capitales. ¿Me explico o no? Es decir, sale la plata pero no nos damos cuenta porque ingresa capitales. Y así se arma toda esta rueda. Esta organización nos tiene paralizados. Nosotros estamos pagando por la deuda externa argentina decenas de miles de millones de dólares al año. hay un cupón PBI que Néstor Kirchner le regaló en la renegociación de la deuda a los acreedores internacionales que comporta un pago general del orden de los 45 mil millones de dólares. Entonces, uno tiene que atacar eso. Segundo lugar, ¿qué tiene que atacar? El sistema bancario, ¿dónde tiene la plata? ¿En títulos del Estado? ¿Cómo se van a crear recursos en títulos del Estado cuyos ingresos si el Estado emite un título? El banco compra. El Estado recibe la plata y la plata se la paga a los acreedores internacionales. Es una bicicleta financiera que no tiene ninguna proyección sobre el país. La función del sistema bancario debiera ser la promoción del desarrollo industrial. Esto requeriría un sistema bancario que trabaje en esa dirección y que por lo tanto tiene que ser público y que por lo tanto también debe estar bajo el control de los propios trabajadores para evitar que la burocracia estatal termine despilfarrando los recursos que hoy despilfara el sector privado. Pero para que estén en manos de los trabajadores cierto nivel de control y de planificación también quizás el sistema político de la democracia argentina no esté preparado o no alcance. ¿Cómo sería para usted una democracia integral para la Argentina? Bueno, usted había dicho en algún momento me pareció que haría yo como presidente me pareció que usted había planteado eso. Aprovecho el pie ese para decirle que estamos en contra de un sistema político ejecutivo que prácticamente le da el poder a un presidente que inclusive puede gobernar por decreto etcétera y que con esta reforma judicial a partir de la anulación de las cautelares podría efectivamente gobernar por decreto porque si alguien va a la justicia y objeta que el gobierno en lugar de legislar a través del parlamento opere por decreto el gobierno para la cautelar. ¿Se da cuenta? Miren el extremo que hemos llegado. El sistema presidencial conduce al poder personal. Nosotros como socialistas somos partidarios de una democracia deliberativa. Es decir, los que gobiernan tienen que ser los representantes del pueblo a través de una deliberación que es conocida por todo el mundo. Esos representantes del pueblo son electos pero también tienen que ser revocables algo que habíamos tocado digamos en otra oportunidad. Y efectivamente usted toca un punto fundamental porque el derecho burgués considera la democracia solo en la superestructura política precisamente para ocultar digamos el corazón del sistema social que es el funcionamiento económico. en el funcionamiento económico no hay democracia está el poder exclusivo del dueño de una empresa que se ampara además en secretos por ejemplo existe el secreto bancario gracias al secreto bancario se lava dinero del narcotráfico de la evasión se fuga dinero entonces la democracia debe ser antes que nada la capacidad del conjunto de los que trabajan para tener voz y voto en la dirección del proceso económico le quiero dar un ejemplo solo si fuera como digo yo tendríamos tantos casinos usted se da cuenta bajo este gobierno se han montado una cantidad de casinos en todos algo que empezó con Santa Cruz Rosario Biner todo el mundo tiene casinos el casino es el punto de partida de una cantidad de execrencias sociales fabulosas desde la trata de personas el narcotráfico etc mire la importancia de una gestión económica colectiva mire el despilfarro de recursos y el lavado de dinero que se hace a través del sistema de juegos sin embargo la constitución argentina en su artículo 14 bis plantea una serie de derechos de los trabajadores algunos de los cuales no están siendo utilizados no han sido implementados por ejemplo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas el control de los trabajadores sobre la contabilidad de las empresas o sea que el sistema lo prevé si pero hay dos trampas en primer lugar es muy bueno lo que usted me dice porque me permite tocar un punto que quizá dejé de lado la constitución argentina garantiza o establece como derecho que el salario mínimo de un trabajador tiene que ser el del costo de la canasta familiar entonces mire lo siguiente el único partido constitucional en argentina es el partido obrero los demás son todos anticonstitucionales porque el nuestro es el único que insiste en la vigencia de esta norma constitucional los demás partidos lo desprecian debieran ser impugnados y yo este es un punto muy serio que coloco ahora cuál es el problema de la constitución la constitución establece que las disposiciones constitucionales se hacen efectivas a través de leyes que la reglamente entonces a partir de ahí por ejemplo usted tiene el derecho de huelga la constitución no tiene derecho de huelga cuando interviene el legislador lo anula ¿cómo lo anula? dice bueno hay un derecho para que sea vigente lo tengo que reglamentar entonces saca una ley que establece en este caso no en este caso tampoco en este caso si el ministerio decreta una consideración obligatoria queda suspendido es decir esta división entre constitución y poder legislativo le permite al estado anular neutralizar desvirtuar normas constitucionales variosísimas y es lo que ocurre ahora con la reforma judicial por el artículo 17 si el ministerio de trabajo se opone a una determinada huelga no hay cautelar que valga el gobierno la anula es decir hay una alteración del derecho de huelga para los trabajadores del estado y de muchos servicios esenciales ¿cómo cree usted que debe ser el vínculo con los demás países del mundo? con los que hoy en día conforman el MERCOSUR más Chile seguramente que son los países más cercanos con el resto del mundo ¿cómo debe ser la política? en primer lugar con la América Latina nosotros tenemos un eslogan por la unidad socialista de América Latina esto se contrapone al concepto de integración latinoamericana que fomentan los gobiernos actuales ¿por qué? yo el otro día en una mesa redonda en Montevideo di un ejemplo el MERCOSUR es la integración de cuatro países ojeros donde la gran propiedad domina en Paraguay en Brasil en Argentina en Uruguay por la soja entonces esta integración latinoamericana fortalece la dominación la preeminencia de los grandes intereses ojeros ¿cuál es la importancia del punto? la importancia del punto es que los ojeros están expulsando campesinos en todos lados para ampliar la frontera de la soja y el caso más grave es el caso de Paraguay pero nosotros lo tenemos en Santiago del Estero y se han producido asesinatos de campesinos y lo tenemos en el Chaco lo tenemos en Formosa el asesinato de los Com entonces en oposición a una integración que en nombre del ideal bolivariano fortalece los intereses más concentrados nosotros ponemos una integración socialista y si usted quiere que yo sea más preciso le digo lo siguiente si nosotros llamamos al gobierno proponemos que América Latina se transforme en un estado federal o en una confederación y que hagamos una asamblea constituyente de América Latina para integrarnos políticamente porque si nosotros logramos combinar todos nuestros recursos y nuestra capacidad de movilización social evidentemente el destino de América Latina va a ser completamente diferente la experiencia europea nos muestra que la integración no es sencilla desde hace 60 años están trabajando la integración de la Unión Europea y luego del mercado como el europeo y en este momento no está pasando por su mejor momento ¿cómo evitaríamos que eso pueda suceder en Latinoamérica? justamente por eso le digo que me opongo a esta integración de América Latina que fomentan Cristina Kirchner Rousseff Correa etc. porque es una integración de monopolios y de intereses yo le di el ejemplo de los ojeros simplemente a título de ejemplo es una integración por ejemplo es el gran negocio de las automotrices de Brasil y Argentina que permiten explotar un mercado extremadamente muy amplio en condiciones muy malas porque fíjese lo siguiente mientras China exige que las empresas de automotrices aporten tecnología interna acá nosotros tenemos una industria que simplemente arma el automóvil no tenemos ninguna autonomía tecnológica esta integración latinoamericana es una integración de los intereses capitalistas europeos el caso de la soja me importaba porque hay una concentración agraria fenomenal y una expulsión de campesinos fenomenal esta es la integración que queremos no por eso le decía una integración socialista una integración política una asamblea constituyente Europa está viviendo el derrumbe de esa integración capitalista porque la crisis esta es una crisis prácticamente irreversible en el sentido no de que no se va a salir sino de que para salir están causando penurias fabulosas mientras rescatan a los grandes bancos que han producido todo tipo de fraudes en España en el día de ayer se informó que la tasa de desocupación es del 28% supera holgadamente cualquier tasa de desocupación de la crisis de los años 30 y sin embargo hoy mismo también el gobierno de Rajoy acaba de anunciar que los jubilados españoles van a cobrar en función del ingreso que tenga la caja jubilatoria pero los banqueros españoles no ¿y cómo debiera ser el sistema bancario útil para Argentina y para Latinoamérica? ¿qué cambios habría que hacer sobre el sistema actual? bueno nosotros creemos que tiene que haber una banca única que sea funcional a un plan económico discutido por todos es decir ¿cuál es nuestra prioridad? ¿los casinos o la industrialización? ¿cuál es nuestra prioridad? ¿el gran capital sojero o el desarrollo de una acción laboral intensa en el campo? fijamos esos objetivos luego una banca única debe financiar y ayudar a la obtención a la consecución al logro de ese tipo de objetivos Jorge esta música como usted se imagina nos indica que estamos yéndonos yo anoté tres o cuatro cosas una cosa que usted puso mucho énfasis que es la revocatoria que los gobernantes deben tener un control más directo de los gobernados parece que de todo lo que usted dijo ha hecho muy importante hincapié en eso lo segundo que me llamó la atención el tema de los casinos y yo pensé en la cultura del trabajo cambiar la cultura volver a la cultura del trabajo y hizo hincapié en el campo que despoblar el campo no es lo que nos viene para adelante yo le quiero agradecer que haya venido la paso bien muy bien muy bien porque puedo decir una cosa no hay programa de este tipo en la televisión entonces fíjese en la ausencia de programa de este tipo que es lo que la gente finalmente vota si yo pudiera debatir con los demás partidos las ventajas y las ventajas de lo que yo le estuve diciendo produciríamos un esclarecimiento fundamental y el voto seguramente sería hacia la izquierda muy bien muchas gracias por favor y el voto y el voto y el voto y el voto y el voto